Después de la invitación que el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Sena González, hizo al su EUM para retomar diálogo, espera que la respuesta se dé en el transcurso de este martes. Sí, yo esperaría una respuesta favorable del sindicato hoy mismo, o también alguna argumentación, algún comunicado de por qué no puede, o cuál es la situación que lo está impidiendo, o si hay alguna restricción también que nos lo hagan saber. Yo eso es lo que esperaría. Recordó que para que se puedan reanudar las negociaciones entre el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana y la rectoría, se requiere integrar esta comisión, a lo que ambas partes se comprometieron en días pasados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y es lo que estamos esperando, yo voy a seguir insistiendo, yo quiero comentar que en la comunicación directa que ha tenido mi equipo de trabajo con la comisión revisora, noto el interés, noto el buen ánimo, y espero, espero que ese buen ánimo y ese interés se traduzca en un hecho muy concreto, que es la instalación de dos comisiones que son esenciales en este momento. Hay otras comisiones mixtas, esas, si las podemos instalar hoy mismo, toda la disposición de un servidor, pero los asuntos prioritarios dependen de dos comisiones, escalafón y tabuladores. Allí creo que podríamos avanzar sin ninguna dificultad. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó Grupo de Oro presentó